Esto es la fama en un minuto. ¡Auch! Talina Fernández se acaba a Ariel López Padilla. Escúchala. Es un hombre que está desquiciado. Es un hombre que es mitómano. Es un malagradecido que le ha escupido al cielo toda su vida. Nunca había yo dicho nada de Ariel. Nunca. Ni cuando maltrataba a mi hija y la golpeaba. Cuando vivían en Perú, muerto de hambre. Juan Gabriel parece la tía del potrillo. Chécalo aquí. No se tatúen. J Balvin se está borrando sus tatuajes con láser. Chécalo aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.